Corazón, escucha bien, ya no me queda ningún tiempo para perder tal como va la vida. Corazón, atiende a la razón, no te pongas terco y déjame curarte las heridas. Corazón, déjate llevar, porque se acerca amor en cantidad, ¡qué maravilla! Corazón, ay, mi viejo corazón, no tengas miedo, que esta vez va la vencida. Corazón, ay, mi viejo corazón, déjate llevar, que no hay ninguna zancadilla. Escucha y una vez por todas no me llores tanto, no empieces con el viejo truco que ya me lo sé. Luchamos por la vida y el amor y eso tiene encanto, levántate del suelo tonto que hay mucho que hacer. Corazón, tú no te aclaras bien, porque una y otra vez empiezas a tomar medidas preventivas. Corazón, eso está muy mal, y me parece fatal que ya le tengas miedo a las caricias. Corazón, deja de calcular, que esa tarea es al cerebro a quien correspondía. Corazón, ay, mi viejo corazón, no tengas miedo, que esta vez va la vencida. Corazón, ay, mi viejo corazón, déjate llevar, que no hay ninguna zancadilla. Corazón, ay, mi viejo corazón, déjate llevar, que no hay ninguna zancadilla. Corazón, es rico. Corazón, tiene eso. Corazón, 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 corazón. Escucha y una vez por todas no me llores tanto, no empieces con el viejo truco que ya me lo sé. Luchamos por la vida y el amor y eso tiene encanto, levántate del suelo tonto que hay mucho que hacer. ¡Suscríbete al canal!